Con el permiso de Alfa y de Cristal. Nelfa. Alfa y Homero. Yo dije Alfa. Es de cariño, es de cariño. Yo estaba hablando con Corpora en el sueño. Nelfa, Nelfa, que está haciendo un trabajo muy bonito en Cachicha. Ay sí. Fue una entrevista muy linda en Cachicha. Gracias. Y después que la pasé Cachicha, el otro día la pasamos nosotros en Buenas Noches. Le damos, le damos una entrevista. Quiero que el pueblo me llame, que me llame la gente, que me llame. Llámame, 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 llámame. Buenas noches. Hello. Hola. Hello. Hello. No voy a hablar conmigo, obligado de mío. Hello, buena noche. Súbeme aquí el audio. Súbeme el audio aquí, por favor. Adelante, buena noche. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted, May? ¿Dónde está usted? Yo soy de Tamboril. Hola, Tamborileña. Entonces, gracias a Dios, porque usted la devuelve en el programa. Amén. Amén. Y el equipo está con usted. Amén. Y si nos hicieran mucha salud para verlos siempre, porque yo soy una asidua número uno. Amén. Gracias. Se lo agradezco. Y Dios lo bendiga a todos. Gracias. Excelente programa. Y a usted lo hicieron excelente. Yo todavía es Maki. Déjenme decirle. Sí, pero papá se ha pasado también. Ay, sí. Ay, ay, ay. Hasta que yo no esté 100 o un 70% bien, me van a perdonar. Yo voy a durar ratito, o sea, aquí solamente. ¿Qué? Sí, 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 porque todavía eso se me está desprendiendo a mí. ¿Ausar? Tú ausar. Nelva, diga buena noche. Hablé con la gente. Buena noche. ¿Quién tenemos en la línea? Hola, ¿con quién hablamos? Buenas noches. Amnes, Amnes de San Pedro de Marajorís. De San Pedro. San Pedro. Es muy presente con el cocodrilo. Es bueno que volvió. Usted es Tia Faldos. Usted es el gran soberano del ciudadano. Gracias. Y nosotros también. Estoy emocionado. Lo tengo toda la vez con ahí en la pantalla. Usted es una persona muy especial. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, gracias, gracias por tu llamada. De verdad que estamos sumamente felices ya de tener a papá con nosotros en la noche de hoy. Llámame, 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 llámame. Hola, buena noche. Su nombre, ¿dónde nos llama? La iglesia de Santiago. Desde la ciudad corazón. Cariño, aquí estamos celebrando muchas cosas. Y lo principal es que nuestro señor está aquí. Mírenlo aquí, mírenlo. Aquí está. Era eso, era eso. ¿Con un retoquito? No, jamás. Yo ya aumenté unas libritas. ¿Qué encontró? ¿Qué encontró de nuevo? Perdón. Dígame. Yo, yo, huu. Yo, huu. Estamos contentos de tener esta ponencia. Entiendo. Gracias, gracias, mi amor. ¿Cuál es el tema? Sí. Dice que está contento porque usted está aquí de vuelta con nosotros. Muy bien. Gracias por la sinfonía. Quiero agradecer a todo el pueblo dominicano, todavía no he dado las gracias en piso, como debo de darla, y a los miembros de Acrobarte por seleccionar este programa. Y nos enteramos de fuente oficial que de todos los programas este fue, en los últimos tiempos, el más votado. Con esto, felicitamos a todos los demás que participaron en este renglón. Con la salvedad que mientras exista este programa nadie puede ganar. No, no va a volver a ganar más, ya. Se lo puede... Se lo puede prestar a otro, pero ganar solamente este. Ah, bueno. Esto fue lo que dijo el gallo. Ahorita me lo toman el gallo. Gracias de verdad a toda la gente, gracias, gracias a todo el pueblo, gracias por ese apoyo, por ese aplauso en la sala, por alabar lo que nosotros pensamos fue repentinamente y con mucho amor sobre todas las cosas. Llamame, llámame, 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 llámame. Hello, buena noche. Llamame. Ella loca, pero... Llega fresquecita, mi amor. Hello. Buenas noches. Buena, ¿con quién conversa y desde dónde? Conversé con Gaby y desde Constanza. Desde Constanza. Cuéntanos, mi amor. Bueno, primeramente quiero dar las gracias a Dios. Oye, ya. Por traernos de vuelta al capitán del barco, como dice usted. Amén, gracias. Vamos, 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 vamos. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Quiero decirle a Ernesto Javier. David. Yo pedí una lucha por él. Quizás no fuera acompañado, pero tiene que sentirnos sin santiar. Amén. Amén. Mucho le conoce mucho más, pero desde ya, a su Cristo, muchas gracias por tenerlo aquí. Amén, gracias. Y a lo que gracias. Buenas noches. Amén, mi corazón, gracias. Usted ve que yo le he dicho a usted que tiene que estar tranquilo, que usted no se lleva de consejo. Ella no. Tiene que estar tranquilo. El baile, el baile, se lo vamos a exonerar por unos días a la luna. Sí. El aire bajito. ¿Cómo? De vieja, de vieja, vieja, dale. Yo quiero que, es pensarte, lo que la gente te quiere en la calle, lo que me paraban y me preguntaban por ti, expresando ese cariño que sientes por ti. Estoy en un pueblo que te quiere. Amén, gracias. Mucha gente, mucha gente me paró y me preguntaba que cuando venías al programa, yo les decía, pronto, pronto. Amén. Y aquí está, venimos, a papá, papá, laquilla. Papá bueno, papá bueno. Papá, papá todo, yo me no pardí. ¿Cómo, papá? Hermano, somos hermanos, somos hermanos. Déjalo de hermano. Tú eres el más viejo, eh, del grupo. Parece ser. Es que tú eres el más viejo. Yo no quiero tu ayuda, sí. No, pero mirá, 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 se saca todo. El tema, el tema de esta noche. Ajá. Expreso el tema de esta noche. Está correcto, una venganza después. De una traición. ¿Cómo es? Una venganza después de una traición. Usted no entiende. Para mí me voy a explicar. Pagar con la misma moneda. Usted nunca entiende, usted se hace la boba. Usted nunca entiende. Después que a usted le brincan la tabla. O la traicionan con no mandarle dinero. Eso es tacañería. ¿Eh? Esa es una traición económica. Desde el tabla. Sí. Una traición. ¿Cómo es? No, nada. No ha dicho nada. Déjalo que él hable, que se prese. Que se vea los trucos tuyos. ¿Usted se atrevería a tomar una venganza después que la traicione? No, yo le dejo eso a Dios. ¿Usted sabe lo que se llama karma? El karma. Exactamente. Todo cae por su peso. Yo tranquila, lo dejo feliz.